Tu Tamagotchi te está llamando. Es el momento de comenzar la fiesta. Envía las invitaciones. Mira, ahí vienen todos tus amigos. ¡Cómo se divierten! ¡Que empiece el juego! Baila sin parar en la pista de baile y captura cada momento de diversión. La fiesta está en tus manos con Tamagotchi Pigs Party.